Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Romanticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Ahí Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' enmorachar El cacique El cacique El cacique No ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales No me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime, Nereida Decide ya Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' enmoracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que digas tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Ay, que envidia How can a king Fear soldiers Tú pa' allí, mi mami Tú vayas tú Tú vayas tú Tú vayas tú Pa' ti Ah, donizá ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy se ve Es una cosa Cuéntale tu verbo, Mayimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla Yo es el reganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tú, Mayimbe, está cantando Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil Eres mujer O quizá será Por tu timidez Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros Con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Pa' en ver Elmen Este es el mejor El mejor Ya es el mejor Nunca